Operativo Semana Santa en Hidalgo arranca con 2.500 elementos para garantizar seguridad. Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, asegura vigilancia en todo el estado. Incluida la carretera Pachucarhuajuta, Protección Civil advierte sobre precaución en cuerpos de agua y fogatas. Expectativa de superar 1.1 millones de visitantes del año pasado, aunque Secretaría de Turismo no ofrece estimaciones por veda electoral. ¡Gracias por ver el video!